Coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala 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 Hey chicos pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulce este eucalipto Solo como estas hojas Coalala 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 Después de tanto esfuerzo Corren a la tienda A buscar algo bueno Coalala 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a eucalipto! Coalala 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 Ahora este koala Quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala 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 Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Brum, 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 voy volando alto Brum, 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 por la Vía Láctea Brum, 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 pasando las galaxias Brum, 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 en mi superauto Al llegar a Marte, ve a los marcianos Me dan de comer sus patatas fritas Me voy a la luna y veré la Tierra Seguiré saltando y volando lejos Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Brum, 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 voy volando alto Brum, 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 por la Vía Láctea Brum, 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 pasando las galaxias Brum, 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 en mi superauto Miro a las estrellas, siempre pienso en ellas Marchar hacia el cosmos, descubrirlo todo Mirando al cielo antes de dormir Cuando me haga grande, iré en un cohete Cuando me haga grande, seré un astronauta Iré al cosmos, mi coche es cósmico Brum, 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 voy volando alto Brum, 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 por la Vía Láctea Brum, 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 pasando las galaxias Brum, 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 en mi superauto Si al jugar te das un golpe ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda A todos ayuda Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? 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 ¿No te sientes demasiado bien? a todos ayuda suerte que contamos suerte que contamos suerte que contamos con ella aquí suerte que contamos suerte que contamos suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! ¡Me siento genial! ¡Qué buena leche! ¡Qué buena está en cualquier hora y lugar! ¡Tanto que me hace silbar! ¡La mejor leche! 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 Saltando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Saltando muy alto, na, 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 vaya día más bueno, pásalo cantando, la, 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 bajo este árbol voy a dormir. A, 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 con sus pinchos por ahí va, a, 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 i, 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 se va a dormir. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás, es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar, andando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás, es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar.